Ahorita nada más pensando en el juego siguiente, ver video y ver en qué podemos mejorar para ganar el siguiente juego. Siento que la comunicación no fue la mejor en la defensiva, había muchas planteras en las que pudimos haber hablado y no se comunicó, pero él es un jugador muy bueno y tenemos que jugar nuestra mejora defensiva. Claro, sí, nosotros sabemos que estamos abajo en juegos, pero esto no se acaba hasta que no se acaba. O pues como lo he dicho antes, Playoffs es diferente, diferente jornada. Esto ya es, aquí los equipos se preparan más, se conocen mucho más y es el mejor nivel en el que se puede jugar.